Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí el Galaxy S9, en este caso el modelo Plus con cámara dual. Vamos a analizar algunas de las cosas más relevantes de este nuevo teléfono de Samsung en el aparcado de imagen. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de activar el modo Pro del teléfono y estamos jugando con una cosa que es una de las grandes novedades. No sé si lo apreciáis en uno de los objetivos. Está variando la abertura de diafragma. Bueno, ¿qué es esto de la abertura de diafragma? Porque a los que hayáis empezado a hacer fotografías con teléfonos móviles, no hayáis usado una cámara compacta o reflex, es posible que este concepto no os suene. Porque hasta la fecha la inmensa mayoría de teléfonos móviles venían con una luminosidad fija. Pero la novedad de este Galaxy S9 es que ha introducido una de las cosas que nos ha llamado la atención, es eso, la luminosidad variable. Profundidad de campo, ¿qué es esto? El área que aparece enfocada. Si metemos una profundidad de f1.5, o sea, de una luminosidad f1.5, el resultado es que la profundidad de campo es más corta. Porque además el sensor del Galaxy S9, que es otro de los aspectos fundamentales, es más o menos grande. O sea, es relativamente del tamaño de una cámara compacta básica. Y eso es un sensor, oye, considerable para un teléfono móvil. El modo de cámara ultralenta con el que graba este Galaxy S9 necesita mucha, mucha luz. Porque para grabar a cámara ultralenta y que no haya un montón de ruido o incluso que la imagen no se vea oscura, necesitamos que entre mucha luz por el objetivo. Pulsamos en el botón que tiene en la pantalla para poder hacer esta función. Y es en ese momento cuando, durante unos segundos, obtenemos la cámara ultralenta. Esto ya por experiencia os decimos que no es sencillo en determinadas situaciones. Es casi mejor para muchas situaciones recurrir al escondido modo de cámara lenta estándar, que graba en Full HD a 240 frames por segundo. Y que ya decimos, está un poquito escondido. Hay que meterse en los ajustes de configuración de cámara y de repente ya vemos que está por ahí perdido. Y bueno, ahí la calidad de imagen, la verdad es que no está mal, nos convence. Y además, como tenemos este objetivo tan luminoso, pues por lo general vamos a salir bien parados. Otra cosa interesante es que, bueno, ya sabéis que siempre hay una gran competencia en el mundo de la telefonía por ver quién marca un récord, ¿no? Bueno, pues en el tema de lo que sería la grabación de vídeo 4K, este Galaxy S9 incorpora la grabación a 60 frames por segundo. Pero tenemos malas noticias, tenemos malas noticias porque al grabar a 60 frames por segundo en modo 4K, la estabilización no está presente. Eso sí, la función de estabilización electrónica en todas las demás resoluciones, incluido 4K a 30 frames por segundo, funciona, pues oye, muy bien. Nos ha parecido que tampoco es el mejor sistema de estabilización que hemos visto en la cámara de un teléfono, pero funciona bastante bien. Bueno, vamos a hacer un resumen de las principales cualidades de la cámara de este Galaxy S9. Nos gusta mucho para hacer fotografía nocturna o con poca luz o grabar vídeo con poca luz. ¿Qué podemos mejorar? Pues podemos mejorar un poquito el vídeo, esa estabilización no está nada mal, pero nos gustaría verla un poquito mejor. Ese modo de cámara ultra lenta, pues no está mal, pero es complicado de utilizar. Pero bueno, ahí está, que hay otros fabricantes que no lo incorporan y a algunos seguro que les encanta jugar con él. Y hay una queja que solemos hacer en muchos terminales y es que es la obsesión de muchos fabricantes por, a la hora de procesar la imagen, alterarla demasiado. Cosas que no nos gustan mucho, demasiado saturados los colores en este Galaxy. O sea, no solo en su pantalla, es que cuando los vemos en el ordenador también vemos la imagen muy saturada. Un poquito menos de saturación no nos viene a mal. Y luego que en las imágenes en JPE el enfoque está demasiado afilado. O sea, es como que existe esta manía de meter un enfoque demasiado afilado que hace que la imagen se vea un poco irreal. Y ojo que esto no es el único fabricante que lo hace ni mucho menos. En las imágenes en RAW, de todas maneras, podréis ver que obtenemos un resultado mucho más natural. Bueno, una gran cámara sobre todo para trabajar con poca luz, para hacer fotos y vídeos con muy muy poca luz. El estabilizador de imagen, por ejemplo, nos ha sorprendido. A un cuarto de segundo hemos logrado imágenes nítidas. Chapo.